En playa se viste de amargura, porque tu barca tiene de partir a cruzar tus mares de locura, cuida que no lo alfragues tu vivir. Cuando la luz del sol se está apagando y sientas cansada de vagar piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.